detrás, por la derecha por detrás, por detrás y yo voy a detrás de detrás, tío hay que matar ¿la cubre, bro? eh, vale voy por tu derecha, que te están disparando de la derecha, vale si los matamos bien, si no están por ahí tengo caja de bala, eh aquí, 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 me cae sin bala no, tío, me cae sin bala, tío ¿qué te ha ido? no, es que he matado a uno aquí a tu derecha, que te estaban mijando en la caja hay uno por aquí había uno, tío a ver la chubumiga sin bala, tío me ha agarrado, estoy hecho ahí, por ahí, por ahí por ahí oye, va a haber el dinero para salvar a los otros dos tíos oye, para la derecha nos da apuntar la derecha por ahí por ahí a la derecha está el verde si, ya sé que están ahí, pero dos tíos no, para ti Esto A ver si me dijo volar No me dijo volar por la arma Que bojo Voy a por el contrato Voy a por el contrato Almo hasta aquí Esto que tiene puchas arriba Almo hasta aquí Almo hasta aquí Almo hasta aquí Ya sé que no juego una partida con mi arma Compralo ya Dame, 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 dame Pasta, me falta algo Toma, toma La pasta es nuestra Todo lo que te haga falta Y compra UV Y compra esto Al ver este reconocimiento Para que no nos sorprenda ahora con las otras armas Caja de armamento podéis comprar también Hay balas por aquí Dentro, vamos Podéis comprar caja de balas Hay balas aquí dentro Hay balas aquí dentro Marcada Marcada El Franco Y hablado que el G2 es un error Bien, y dejo Ahora Los precios de las mediciones de suministros están ajustados Ahora No me confío la torre Me confío la torre No me confío la torre No me confío la torre Esto es para la UV a tope Que alguien coja eso UO UV aliado encima No, no, tiradlo, tiradlo, porque salgan todos Mario, Mario, compro a UV, bro Eh, tengo un ataque yo, eh, tengo un ataque yo Que hay uno, que hay uno, que hay uno, que hay uno, que hay uno por aquí, que hay uno por aquí Aquí dentro hay uno, eh, arriba Está arriba del todo, lo veo Está ahí arriba, eh Está arriba del todo Se ha ido, ¿no? O ha cogido armas, a lo mejor aquí encima Eh, aquí a la derecha, eh Eh, cae un equipo En morado, cae un equipo ¿Para? En morado, en morado, mirad el minimapa Y no mirad el fondo ahí, ah Eh, eh, nos están pegando ya En morado, en morado Le he tirado un ataque, eh No, 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 no Un ataque, un ataque, un ataque, otro Sube aquí, sube aquí. Subile, subile, subile. Queda uno, creo. Subile, no, quedan dos, quedan dos, quedan dos. ¿Esta es que va a estar? ¿Esta ha salvado o qué? Tú sabes que ha matado, ¿no? Hijo de puta. Sí, ese se ha salvado en el coche y el carro se ha salvado. Pero hay gente más adelante. Hay que comprar huevos que está aquí en la tienda esta, ¿eh? O al menos uno. Hostia, ¿verdad? Es que se me ha quedado. Está por aquí. Voy a atacar. En contacto. En contacto. El radar está en camino. Un equipo en el... Este que dejo el coche es quien, tanto este. Los veo, creo. A ver. No, no, no. El radar había marcado uno por aquí, ¿eh? Un, dos. En el cielo, esta en el cielo. Ya no. Hay uno que sí. ¿ trzyit horas. ¡Vamos! ¡ Mico, este. Tampajo. Xiver está en paτί stores. Qué va, hasta ahí no veo. Hasta ahí no veo, tío. Aguantemos aquí con el gas en la de esta ¿Dónde? No lo vea Eh lo veo, ahora sí, pero aquí va uno muerto Se va a matar uno aquí El objetivo parece hostil Mira, ahí está muerto, ahí estamos todos Los tengo crackeado No los veo ya, tío Lo veo a Aron ahí Tocado Venga, una vara, tío, al de abajo del puente, no me jodas Está ahí ¿Tienes vara de fusil, Alberto? Hay uno debajo del puente Igual hay que bajar Bajemos por aquí nosotros Sigue ahí, es moral, cabrón Vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para voltear Vamos chicos, vamos Vamos a ver, vamos a ver, eso, y eso Máscaras bajan de por ahí, eh ¿Cómo va a ir por detrás de la verdad, eh? Oye, la máscara, claro Están ahí cogiendo el armamento de los cabrones, eh Mira otro Abatido ¿Qué tengo a la derecha? No 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 Aquí tengo uno Marcándote Cobertura, porfa, cobertura Que verás vivo Tira, viene, 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 viene Viene, viene, viene Marcos objetivo de ataque aéreo Están apuntando Ahí chavales Ahí detrás de la puta Pero lo que dije es que estaba ahí, que no estaba muy bien Que me ha matido Están apuntando hace diez segundos Voy a atacar Para la derecha, para la derecha, para la derecha Ven, 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 ven Detrás de la roca uno, porfa Detrás de la roca uno, vení Corre, corre, corre Corre, que me muero, cabrón H, el otro, le he tirado a uno, tío, y se ha salvado ¿Tenéis flacas? ¿Tenéis flacas? No tengo, tío Donde yo muerto hay una Un chalet, un chalet con un Sí, ahí, ahí Vale, lo veo El objetivo parece hostil Uno batido No, tío, salva, 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 se corre Salva, salva, salva Tengo dos flacas, tío No puedo pelear No, no te abras así porque no tiene flacas No, no te abras así porque no tiene flacas ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Ahora, 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 lo estás, lo estás, lo estás matando Me voy a pegar la piedra ¡Suscríbete al canal!